Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿Qué es la insulina de achicoria? Recordemos que la insulina es un carbohidrato no digerible que está presente en muchos vegetales, frutas y cereales. En la actualidad a nivel industrial se extrae de la raíz de la achicoria. Y se utiliza ampliamente como ingrediente en alimentos funcionales. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios nos los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.